Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy conversando con el Dr. Estefan Freyser, quien es el director de Campus France aquí en nuestro país, un servicio que está incluido dentro de todas las actividades que realiza la Embajada de Francia en nuestro país. Nuestro programa Gerencia para Todos tiene el especial interés de servir a la comunidad para transmitir ideas innovadoras que contribuyan al éxito de la Gerencia de Venezuela y por eso, Dr. Freyser, quisiera que nos diera detalles de ese caso que colocamos en el primer bloque referido a un profesional, vamos a ver este primer caso, un profesional que dice yo quiero hacer estudios de posgrado, ¿por qué podría hacerlo en Francia? ¿Qué ventajas tiene hacer ese posgrado o esos estudios de posgrado en Francia? ¿Y cómo Campus France ayuda a ese profesional que tiene ese interés? Bueno, hay muchas razones para cursar un posgrado en Francia. Primero, como dije anteriormente, los estudios previos están reconocidos en Francia. O sea, no va a ser examen, no va a ser un concurso, sino con su credencial, va a entrar directamente, va a poder aplicar directamente a un programa. Segundo, el sistema universitario francés es un sistema universitario público y sufragado 100% por el Estado francés. Es decir que un estudiante francés cursa estudios de universidad de manera totalmente gratuita, subsidiado por el Estado francés, y uno europeo, un extranjero, de Guadalajara. Es decir, con un venezolano que quiere usar un máster en Francia, va a pagar 254 euros anuales de inscripción, que se paga en el momento de llevar a cabo la inscripción académica, y es lo único que se paga. Claro, y ya tiene su título de pargrado que le permite tener acceso a ese programa. Puede aplicar. Lo único que tiene que probar es que tiene un nivel de idioma suficiente como para seguir las clases. Si conoce su área, sea ciencia, sea en derecho, sea en periodismo, está bien, está reconocido, va a poder proseguir estudios. Pero tiene que probar que tiene un conocimiento de idioma suficiente como para seguir las clases y aprovechar la formación. Por favor, doctor Férez, mencionanos cómo adquirir ese nivel suficiente de francés. ¿Cuál es el nivel que debe tener de francés? Entiendo que, de acuerdo a los convenios y a las normas de la Unión Europea, hay unos niveles, hay una graduación de niveles de suficiencia, en este caso, del idioma francés. Está muy informado. Hay un nivel que se llama B2, que es un nivel que está reconocido a nivel europeo y que permite, a través de ese nombre un poquito complicado, B2, que permite al estudiante aplicar a una universidad, a una formación universitaria. El B2 equivale más o menos a una formación lingüística cursada. En su propio país equivale más o menos a 600 horas de idioma. ¿Eso podría serlo en Venezuela? Por ejemplo, tomando un curso en la Alianza Francesa, por ejemplo. Por supuesto, puede cursar en la Alianza, lo puede cursar en la universidad, lo puede cursar en cualquier instituto privado o público que haya en Venezuela. Las universidades muchas veces tienen esa facilidad. Pero si quiere presentar los diplomas, tiene que presentarlo ante la Alianza Francesa, que es, digamos, el enlace con el Estado de la Ciudad. ¿Y quién certifica que esa persona tiene ese nivel B2 que le permite hacer...? Son diplomas del Estado francés. Es decir, la prueba se presenta aquí, pero se corrige en la Francia, y se pide desde Francia un diploma del Ministerio de Educación Nacional francés que certifica que el estudiante tiene un nivel suficiente como para proseguir el estudio. Entonces, con su título de profesional venezolano y ese diploma B2 otorgado por el gobierno francés, esa persona puede tener acceso. Entra fácilmente en la universidad de manera totalmente gratuita. Otro detalle muy importante es el tema legal, del estatus legal de esa persona que decide, busque ir a estudiar en Francia en posgrado, ¿cómo es el tema del estatus legal? ¿Es decir, lo del visado? Sí, lo del visado, etc. Bueno, el visado, uno tiene que, cuando tiene la aceptación universitaria, que tiene que tramitar un visado con la Embajada de Francia. A partir del momento que tiene la aceptación, el visado se va a entender. No es un ente nebuloso que se llama el consulado, que no sabe qué decide o por qué lo hace, sino que si tiene los requisitos, que es la aceptación, que da los requisitos indispensables, como es el pasaporte, él se va, se le otorga la visa. No hay nada aquí inexplicable. Vamos a continuar tocando este tema tan interesante y esta oportunidad tan interesante luego en la siguiente parte. ¿Cuántos?